Esto es Vejez Creativa y nos interesa la historia, en particular el día de hoy la historia de las Inquisiciones. Hemos dedicado ya un espacio a las dos primeras, pero hoy vamos a hablar de las dos más recientes, no queremos decir las últimas, pero sí las más recientes. Un experto en el tema es el maestro Juan Carlos Hernández, que está aquí con nosotros. Él es teólogo, es psicólogo social, es educador sexual y eres un obsesivo investigador y estudioso de estos temas vinculados con la sexualidad. Y en el caso específico, Juan Carlos, de nuestro espacio, de cómo los viejos se han ido colando en todos estos quehaceres y en estos... ¿Qué tal, Pati? Gracias por la invitación. Bueno, hay que decir que en la antigüedad no se vivían tantos años, pero cuando se empieza a lograr mayor expectativa de vida, fue más o menos después de la alta edad media, que va del siglo VI al siglo IX. Y Carlos Magno, que gobierna precisamente en el siglo IX, declara que todo el que pase de 45 años seguro tiene pacto con el diablo, que debe ser pasado por las brasas y que si no tiene pacto con el diablo, Dios lo salvará y no se quemará. Entonces se empieza a ver un ataque contra los viejos, contra las ancianas, que no fueran o monjas, o monjes, o nobles. El pueblo grueso no podía pasar de los 45 años sin ser acusados ante la adquisición de pacto con el diablo. Fíjate, 45 años. 45 años. Muy jóvenes. Para la época ya no. No, claro. Pero hoy lo diríamos, apenas se está llegando a una edad de productividad de nuestra época. Claro, pero en ese contexto, pues me imagino que con falta de piezas dentales, con alguna fractura que no regresó bien. Tuvieron hijos a los 12, 13, 14 años y ya muchos de ellos estaban viviendo mitad de su vida. Claro, claro. Y entonces, en el siglo XIII, bueno, antes, siglo X, XI, XII, XII, la iglesia pierde mucho control porque la gente hace guerras contra la iglesia y quieren volver al paganismo. Y entonces la iglesia se tiene que organizar militarmente y surge lo que hoy llamamos la Santa Inquisición en el Concilio de Letrán, en el año 1215 a 1231, siglo XIII, la iglesia se organiza militarmente por primera vez. Permíteme abrir un, y discúlpame que te interrumpo, pero la primera Inquisición fue en qué periodo? Siglo IV. Siglo IV con? Teodosio. La segunda? Justiniano siglo VI. Ok, y la tercera sería esta. Siglo XIII. Siglo XIII, la iglesia se arma. Inocencio III, papa, él organiza, él se da cuenta que hay mucho libertinaje y que a la iglesia le toca poner orden nuevamente. Está volviendo el paganismo, en las bodas, por ejemplo, se tenía la costumbre de que los novios tuvieran relaciones sexuales frente a los invitados, que eso era muy común en Grecia y en Roma, volvió la moda en Europa y entonces la iglesia no sabía cómo controlar y como no se había prohibido la lectoescritura, no se había prohibido la lectoescritura a las cortesanas, las prostitutas tenían mucho poder y entonces abrieron prostíbulos escuela, entre otras cosas para mujeres y para toda la gente que quisiera. En algún momento cantinas escuela. Sí, y ahora prostíbulos escuela. Sí, de hecho, Jacques de Vitry dice que en el siglo XIII en París tú escuchabas abajo los gritos de la prostituta y de los padrotes y arriba se leía a Sócrates y a Platón. Entonces, vamos a ver cómo solo las prostitutas tenían derecho a leer y escribir y entonces ellas se empiezan a organizar un mundo muy libertino. Las monjas también. Y las monjas, pero ellas estaban encerradas. Guardadas. En la vida pública, las cortesanas. Ok. Y entonces en el siglo XIII, con Papa Inocencio III, por cierto, que fundó el primer prostíbulo católico, porque la iglesia católica tuvo prostíbulos católicos por seis o siete siglos. Exacto. Y si un feligrés iba a un prostíbulo católico, no pecaba. Si iba a un prostíbulo del rey o privado, sí pecaba. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que saber dónde se metes. Hay que saber dónde se metió uno. Esas son las casas malas, son las casas buenas. Las efectivas. Entonces, en el siglo XIII, Inocencio III, el iniciador de los prostíbulos eclesiásticos, también inicia la Santa Inquisición. Y entonces, en el concilio de Letrán, terminado en 1231, aumenta, no solo hay que dar muerte a infames que eran homosexuales pasivos, se le añade homosexuales activos. A impúdicos o gente que todavía quisiera vivir desnudos o se encuerara, aunque fuera para bañarse. A personas que tuvieran más de una pareja, pero sí podían tener sexo con las esclavas católicas. Eso no era pecado. Eso no. Y pederastas. Y le agrega la Inquisición del siglo XIII, hay que perseguir también a judíos, a turcos, los turcos porque están en las cruzadas en guerra contra los musulmanes, vagos, ¿quiénes eran los vagos? Los que vivían de fiestas. Yo organizo una fiesta, es de traje, y pues antes traían una vaquita, un cochinito, y entonces pues me daba para tres meses para vivir. Ya se me estaba... Acabamos de fiesta tres meses. Estábamos acabando la fiesta, organizaba otra, y se les llamó los vagos. Quien quiera vivir, tiene que trabajar y sufrir. Y vagabundos, que eran los juglares, los que daban las noticias de pueblo en pueblo, se les pagaba por dar las noticias, y la iglesia dice, no, quien quiera escuchar noticias, que venga a misa. El sacerdote es el único que puede decir lo que está pasando. ¿Dónde quedan las brujas? Entran las brujas por primera vez en la Santa Inquisición. En esta, del siglo XIII. Del siglo XIII. Y entonces, es a partir del siglo XIII que va a durar. ¿Quién abolió la Santa Inquisición en México? Benito Juárez. Por eso la gente de ultraderecha no lo quiere, porque Benito Juárez fue el que abolió la Santa Inquisición. ¿Qué quiere decir? Que en México se aplicó, desde que llegaron los españoles, la invasión cristiana en la conquista, en el siglo XIV, finales del XV y XVI, hasta el siglo XIX. A nosotros nos tocó nada más cuatro siglos, pero en Europa fueron siete, ocho siglos de Inquisición y de persecuciones. Regresó a los hábitos, a los conventos. Sí, a los conventos, sí. Pero además el modelo monacal, el orgasmo es pecado, siempre. Incluso se inventó lo que se llamaba el matrimonio casto. Hasta los esposos tienen que tener sexo sin sentir placer, porque si sienten placer aún para la procreación, es pecado. ¿Dónde queda la Inquisición más reciente? Hitler era católico. Él fue monaguillo, fue acólito, quiso entrar al seminario, pero no lo dejaron por problemas psiquiátricos. Y entonces él quiso imponer el cristianismo nuevamente en toda Europa y a todos los que metió en campos de concentración fueron los mismos que las Inquisiciones perseguían. Solo le añadió viejos, mayores de 60 y discapacitados. La Inquisición los mandaba a matar. Y entonces Hitler mandó matar a muchísimos ancianos que no pertenecieran al gobierno alemán o a sus huestes. Y Hitler, siendo católico, podríamos decir que es la cuarta Inquisición católica y como usó a los científicos, básicamente a los psiquiatras y a los médicos para hacer experimentos con judíos, con homosexuales, con ancianos, con discapacitados, se le conoce como la Inquisición biomédico-psiquiátrica. Yo cuando nací en el siglo XII me daban miedo las orgías, no me fuera yo a ir al infierno. Cuando nací en el siglo XVII, XVIII me daban miedo las orgías, no me fuera a infectar yo de algo. Ahora en el siglo XX me da miedo las orgías, no me vaya yo a traumar. Y entonces va a instaurarse el miedo al placer porque te vayas a traumar. Y entonces el placer hace daño a la salud mental. Y vamos a tener el siglo XVIII, XIX, muchos médicos, ahora sí, la masturbación se problematiza, diciendo que el niño que se masturba se le seca el cerebro, se le debilita el sistema nervioso, se vuelve loco, salen pelos en la mano. Y por primera vez el placer queda castigado, ya no por los monjes y las monjas, sino por los médicos, las médicas y los psiquiatras. ¿Cuál es la finalidad de esta más reciente Inquisición? ¿Qué se logra con esto? El miedo, el control de los cuerpos. Porque un cuerpo que vive el placer con respeto, con responsabilidad, sin miedo, sin culpa, se vuelve una persona creativa, se vuelve una persona libre, y eso es lo que no tolera el control, eso es lo que no tolera el poder. El miedo como una forma de control hasta de los cuerpos. El miedo a tu propio cuerpo, el miedo a sentir bonito. ¿Cuántas personas mayores de mi edad o la nuestra, para arriba, no se tocan, no se masturban? Porque eso, sentir rico, nos dijeron de niños que era malo, que era pecado. Y eso se queda en el inconsciente. Y en la tercera edad, en la vejez, nos vuelve a salir esos miedos, y hay muchas personas que quedan sin pareja, pero aún así ya no se atreven a tocarse ni a masturbarse. En memoria del que se fue. Además en memoria del que se fue. Juan Carlos regresa pronto, por favor. Con mucho gusto, gracias. También síganos en YouTube. Somos Vejez Creativa.